¡Qué gusto es! Solamente el Dios del Cielo me lo quita un minuto de él. El amor de jovencillo, yo en esto, en esto que acabo un minuto de él. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. El amor tú, yo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Solamente el Dios del Cielo me lo quita y el Dios del Cielo me lo quita. No, pero esto, pero esto que acabó mi chulo es Pero chiquitito, no te deseo, no me gustó él Pero chaparrito, no te deseo, no te deseo Aunque en este balazo no merezco, no merezco Si acabó mi chulo es